¿Cuál es tu nombre, rata? ¿Cuál es tu nombre? ¿Por qué te robas a la gente? ¿Por qué asaltas a los migrantes? No, no tienes que... ¿Por qué robas a los migrantes? ¿Cuántos celulares trae? ¡Sácalos! ¡Órale, no te hagas loco! Venimos aquí porque traemos una investigación de que están robando a la gente. ¿Cómo no? Todos los que andan de negro andan asaltando. No te hagas loco. Me pregunto que si hay seguridad. No te vienen a ver qué comentar, señor. Ahorita viene la policía para ver si les comentas a ellos. Un cherratero. Ahorita viene la policía para ver si les comentas a ellos. Y tú, compadre, no te andes tratando de pasar de verga, atropellándonos. Ahorita viene la policía a ver si es cierto. No, no, es que tienes que respetar el paso peatonal. No seas pendejo para manejar. Me he hecho pendejo para manejar. No, me trató de atropellar. Me echó el carro encima. No, sabes muy bien. ¿No sabes manejar o qué? No sabes que se debe respetar el peatón. Por eso. Entonces, ¿para qué me echar la camioneta encima? Ahí viene la policía. ¿Quién es más? Ahorita va a saber. ¿Para qué ver? No, señor. Sabes muy bien que tienes que respetar un peatón. No tienes por qué echar la camioneta encima. ¡Cobarde! No, señor. Claro que te estoy gritando porque me echaste la camioneta encima. Me la aventaste a mí. Me vale madre. Ahí viene la policía. ¿Por qué roban a los militares? En propiedad privada. Bien que se roban. No se hagan tontos. No, ¿cuál denuncia correspondiente? Se van a ir todos al bote. Ahorita los que traigan celulares. Robados. ¿Cuál saliste? Sácanos. Háblale a la policía. Órale. ¿Y por qué roban a los migrantes? La persona que les haya robado que ponga la denuncia y que se traería a los que están. Sí, pues sí. ¿Pero por qué el señor me mete la troca? Ahorita no pueden estar aquí ustedes, por favor. Ah, entonces me va a hacer. Por favor. Aquí no lo pueden estar. Muy bien. Tuviste la oportunidad de ir caminando, dialogar con nosotros cuando estábamos allá. Estamos cuidando este tren, señor. En caso de mi trabajo. Háganse. Mira, por favor. No traemos ahí un accidente. Háganse para acá, por favor. Nos da mucho coraje, verdaderamente, de esta gente prepotente que no tienen respeto. Pero ahí viene la policía ya. Aquel señor es el que están inculpando directamente. Sí, un señor gordo que traía cubrebocí. Sí, señor. Bueno, entonces los de negro, los que andan de negro aquí. Por eso, si hay algo. Yo no digo que a lo mejor es la mano es el elemento, pero no puedo echarle culpa todos directamente. Todos somos de oficina. Esta es la situación. De oficina. ¿Y por qué tratas de echarme el vehículo encima? No me digas con que me atravesé. Tú tienes que respetar un peatón, compadre. Tienes que frenar. Nosotros sí vamos a dialogar con ustedes bien, a preguntarles dónde están los ratas. Le estamos diciendo que se acercaran, nada más. No, me están gritando. Yo trabajo en la oficina, yo no sé, yo tengo que ver con los guardias. Bueno, ahorita vamos a buscar a todos los responsables. Ahí viene ya la policía. No, 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 es que por eso, la denuncia ya fueron a ponerla, amigo. Ahorita, pero se tiene que investigar. No tiene que haber denuncia para investigar un robo. Eso es de oficio. Hasta donde, hasta estaba viendo que en la noche, en la noche fue donde sucedió eso. Ay, ¿tú cómo sabes que fue anoche? Estaba viendo su noticia. Ah. Los guardias que están ahorita ni siquiera son los que están en la noche. Trabajan 24 horas. Los guardias que están ahorita ni siquiera son los que están en la noche. Ahorita se nos acaban de robar, papá. Ahorita hace cinco minutos. Por eso, los que allá, pero ahorita veníamos entrando y salieron unos venezolanos golpeados con una dama golpeada. Y eso fue lo que nos dio más coraje. Bueno. Disculpenme, damas y caballeros, estoy muy molesto con esta gente. Este, a lo mejor ellos no tienen la culpa. Pero ellos tienen que responder. Si nosotros les estábamos hablando bien. Se nos están comentando que por qué estamos haciendo, porque son las civiles federales. Muy bien. Lo que ustedes están haciendo aquí, andar con sandalias, caminando las vías, se pueden provocar un accidente. Ah. Estas no son las formas de que ustedes estén llegando. Aquí se los va a atender. Vamos a agradecer qué está pasando. Vamos a tomar cartas en el asunto. Incluso nosotros trabajamos de la mano con las autoridades. Perfecto. Con los tres fueros de gobierno. Entonces, vamos a agradecer qué pasó. ¿Había escuchado usted alguna denuncia de maltrato o robo a migrantes? No, yo no tenía conocimiento. ¿Cuánto tiempo tiene aquí? Aquí ahorita tengo media hora que voy llegando. No, pero trabajando aquí en esta zona. Yo creo que el tema de migrantes no es tema de piranera, es un tema nacional. Sí, pero ¿había escuchado usted algún tipo de maltrato o robo a migrantes? Como a cualquier persona, yo creo que siempre hay gente que se está quejando de algún abuso, más sin embargo, hay que esclarecer las cosas. ¿Y la queja la ha escuchado en contra de los guardias que... Pero son sus servicios a Ferromex. A Ferromex, que son SDG. Sí, ha habido quejas, obviamente, siempre ha habido quejas. ¿En contra de ellos? Más sin embargo, quejas en general. ¿Pero en contra de los guardias de seguridad privada de SDG? Para todo hay quejas, o sea, quejas para las mismas... Todo lo que pasa aquí en las vías, siempre hay quejas. Sí, pero señor, pero el tema... Ebedir la pregunta, ¿ha escuchado quejas de parte de la ciudadanía o de los migrantes contra la seguridad privada SDG? Es como te comento, si escuchan quejas, más sin embargo, o sea, la gente de que estamos aquí en Ferromex, trabajamos aquí, no salimos a buscar problemas en ningún lado, estamos en nuestra área de trabajo. ¿Pero tenía conocimiento usted de que hay... ¿Usted tiene conocimiento de que había quejas contra esa compañía de seguridad privada que tiene sus oficinas en Reynosa, Tamaulipas? No, no tenía conocimiento ni que las oficinas estuvieran ahí. De que hubiera quejas, como te comento, si hay quejas. ¿Qué tipo de quejas? Ha habido gente de que viene, oye, que nos robaron, ok, ¿quién te robó? Y se esclarece, en ese momento se carrea la persona, se coadyuva con las autoridades para dar con los responsables en dado caso que así sea. Ok. Pero también sabemos, también sabemos que hay ocasiones que tanto el migrante o cualquier persona puede difamar de otra persona. Por eso aquí la intervención de las autoridades es muy propia para ver realmente qué es lo que está pasando. Pero cuando la... Yo puedo decir, a ver, ahorita Chavita me acaba de aventar y me pegó. Pero cuando la denuncia es colectiva... Por favor. No, no se pone un poco más de atención cuando es colectiva y cuando es individual. Se está poniendo, así como ya te estamos hablando, le vamos a dar seguimiento. Me gustaría que me pusieran a dar nombres, quién dijo, alias, fotografías, y se le da un seguimiento. Claro que sí, se esclarece esto sin ningún problema. Amigo, venimos entrando y encontramos un grupo de cinco migrantes venezolanos que hace menos de cinco minutos nos acaban de asaltar y golpearon a una mujer y armados. Armados. Ahora resulta que no sabes nada. Pues yo, ¿cómo voy a saber? Ay, qué casualidad. La seguridad privada. Estaría bien que fueran a asesoradores y hagan la denuncia correspondiente al ministerio. Las seguras. ¿Tú crees que van a ir? La seguridad privada que resguarda las vías, ¿traen armas? No traen armas. No traen armas. ¿Por qué mientes? ¿Por qué mientes? En el lado de mi casa traen R15s y pistolas 9 milímetros. Viven enfrente de mi casa y se bajan con los rifles como que si fueran de la PAR o de la PSC o del gobierno federal. Yo los he visto y me cae gordo de que están exhibiendo las armas en lugares públicos. Ellos los deben exhibir porque yo te pruebo y también te digo que se estaban robando la luz de una señora por más de un año y nunca la pagaban. Y eso lo digo porque yo sé que es cierto. Le cortaron la luz cuando yo llevé un eléctrico y se quedaron sin luz tres o cuatro días. Eso te lo digo porque yo los he visto. Traen un R15 que uno que vi porque no me gustaría mentiras. Lo traen terciado como que se fueran de elementos estatales en unas casas habitacionales. A ver, ¿y por qué no los traes a los elementos ahorita? Llámales. Estamos aquí en área federal, se supone que ellos resguardan las vías. ¿Pueden venir ellos ahorita aquí? ¿Pero qué elementos traigo? ¿A los de negro, a los que andan, a los guardias? Seguridad privada SDG. Ok, mira, con ese video pueden ir a mostraros. Amigo, háblales a los guardias. Queremos que entrevistarlos. ¿Pueden venir ellos los elementos? Queremos que entrevistarlos. ¿A qué elementos? ¿No los vamos a golpear? O sea, yo no voy a quitarme y tú no te voy a golpear a nadie, señor. Con todo respeto te lo digo. Para empezar, llegaron muy agresivos. Nosotros estamos dando su trabajo. ¿Y tú crees que no nos vamos a poner agresivos? Se me metió la troca a tu compañero. Pero, o sea, ¿quién está... No, no digas que te me atravesaste. Tú tienes la obligación de respetar a los peatones. Amigo, también. Pero si yo me meto a su casa, ¿usted qué va a hacer? No va a querer salar. Pero no es tu casa. ¡No es tu casa! ¡No es tu casa! ¡Es propiedad federal! No, señor, están mal. Es el respeto a los elementos. Están mal, señores. Están mal. ¿Por qué no le hablan a sus elementos? ¿O los están solapando? ¿Los se le están solapando? ¿Por qué la persona sabe que lo que pasó, pasó el día de hoy? ¿Y por qué le aceleras? ¿Por qué le aceleras y me atravieso? ¿Me querías atropellar? ¿Estás solapando a los delincuentes? Agüero, por eso es todo, es todo. Usted me viene a decir que tú eres que una blanca palomita, tú no eres que una blanca palomita. La neta, la neta, tú estás... Porque el señor dijo, troca, blanca. A ti, tú estás detrás de traer el teléfono robado también, seguramente. Por eso, desde un principio... Eh, amigo, amigo, hace rato les dijimos, vengan, vengan, queríamos dialogar con ustedes. ¿Y se hicieron tontos? No, nos estuvieron gritando cosas. No, cuando no vimos que no obedecían y que se iban. Pero siguen gritando. Esta es la situación. Aquí estamos. Aquí estamos. Justo en los estacionamientos de Ferromex, damas y caballeros. Estos solapadores están aquí, escondiendo a sus compañeritos, porque seguramente ese celular que trae ahí, es robado. Eh, traían transportado a un tren, eh, personas... He robado. Hasta aquí la información. Gracias por el favor de su atención, damas y caballeros. Estamos transmitiendo en diferentes plataformas digitales. Y también está aquí Super Channel 22, con cámara en mano. A ver, ¿no quieren hablarle a los elementos honestos que tienen vigilando aquí? Yo no sé dónde viven, yo los voy a llevar y los voy a sacar de ahí adentro para que vean. Pues bueno, y me dio mucho coraje, damas y caballeros. Quiero pedir una disculpa para todos ustedes que nos están viendo en estos momentos, porque, pues, eché madres, eché maldiciones. Porque un estúpido de estos, pues, me echó la troca encima. Salió en Valedor TV en vivo. Cuando pueden pararse y me dicen, ¿por qué se me atraviesan? Ellos tienen la obligación de respetar a un peatón. Ahora se hacen tontos. Pues bueno, hasta aquí la información, damas y caballeros. Gracias por su atención. Vámonos.